Muy buenas, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a cocinar con arrurruz en Cocinillas Vegano. Vamos a ver este ingrediente, cómo se utiliza, porque la verdad es que es bastante versátil en la cocina vegana. Yo voy a hacer un par de recetas, pero se pueden hacer muchas cosas, por ejemplo, helados, cremas. En el caso de los helados, está muy bien porque no cristaliza. Luego, cuando se congela el helado, no se cristaliza gracias a este ingrediente. Para salsa se expresa perfectamente. De hecho, yo una de las recetas que voy a hacer es bechamel, que yo creo que es como mejor queda la bechamel vegana con el arrurruz. También voy a preparar una tortilla de patatas, que queda súper bien, la tortilla de patatas, y se prepara muy fácilmente y muy rápidamente. Así que vamos a ver cómo se preparan este par de recetas y en otra ocasión seguiremos cocinando con arrurruz para que veáis qué cosas se pueden conseguir. Voy a comenzar con la tortilla. Tengo aquí patata y cebolla. Y le voy a echar leche de soja, tiene que ser sin azúcar. Y también le voy a echar la harina de arrurruz a partes iguales. Una parte de cada, con la patata y la cebolla. Insisto, la leche de soja, que sea mejor sin azúcar. Esta es la harina de arrurruz. La vende la marca Salud Viva. Y veis que pronto empieza ya a cuajar la tortilla. Desde el primer momento ya de ponerla en la sartén, empieza a cuajar fácilmente. Le vamos a ayudar con una palita para darle forma y le damos vueltas continuamente, aunque no se suele pegar con este espesante, no se suele pegar la tortilla. Le doy la vuelta a los 5 minutos a fuego medio, alto. Y vamos a cuajarlo por el otro lado. Como veis ya tiene una consistencia bastante sólida. Y solamente utilizando estos ingredientes. Ahora le voy a poner un poquito de sal calanamac pulverizada. Lo más finita posible hay que echarle la sal calanamac porque suele venir en grano gordo. Hay que pulverizarla para que no se note y ponérsela al final. Cuando ya la tenemos dorada por un lado es cuando le echamos la sal calanamac porque si no el calor destruye sus propiedades, destruye su olor y su sabor. Así que se la ponemos al final. Ya tenemos la tortilla. Fijaos que pinta más rica tiene. La he dorado en 10 minutos, 5 por cada lado. Y bueno, esto ya sobre gustos. A mí me gusta un poquito que no sea muy líquida pero se puede hacer más líquida echando más parte de leche de soja que de arrurruz. Pero mira, tiene una consistencia. A mí la verdad que me gusta bastante. Muy parecida a la tortilla de patatas. Y para mi gusto mucho mucho mejor que con harina de garbanzos. Veis, la verdad que está muy bien esta tortilla, de verdad. Está jugosita. Incluso podría estarlo más echando más parte líquida y también cuajaría. Vamos a hacer ahora la bechamel. Tengo aquí placas de canadero, unas chalotas. Voy a ponerle champiñones, una lasaña con poquitos ingredientes solamente para que veáis cómo hago la bechamel. Le ponemos ya las placas y vamos a hacer la bechamel con una cucharadita de margarina vegetal. La dejo que se derrita un poco en la sartén y le voy a echar ahora la leche de soja. Le ponemos la leche ya directamente. A diferencia de como haríamos una bechamel con harina de trigo. Ya echamos la leche de soja como un poco más de medio vaso, tres cuartos de taza y la harina de arruz ruz. Le vamos a poner solamente dos o tres cucharadas y con eso va a ser suficiente para que espese. Le pongo un poquito de pimienta negra, un poquito de nuez moscada, pero muy poquito, y un poquito de sal. Yo le voy a poner sal rosa del Himalaya. Y rápidamente, rápidamente empezamos a moverlo porque si no se nos puede quedar con grumos. Hay que mover muy rápidamente y si no, pues con la batidora de varillas y si nos quedan grumos con la batidora. Pero si lo hacéis muy rápidamente os queda con esta consistencia. Una bechamel que está muy bien. Se la pongo ya por encima a mi lasaña. He encendido el grill a máxima potencia, el gratinador, para que veáis cómo queda esta lasaña y que gratina súper bien esta bechamel con la harina de arruz ruz. Se la voy a poner por toda la superficie de la lasaña. La podemos haber puesto también un poquito por dentro, pero bueno, yo se la pongo arriba para que la veáis cómo queda. Voy a echar un poquito de queso rallado, BioLife, para que se gratine junto con la harina de arruz ruz, con la bechamel. Y ya veréis qué pinta más rica tiene esta lasaña. Súper fácil de hacer, se preparará rapidísimo esta bechamel. Vamos a gratinarla en el horno a máxima potencia y mirad cómo queda, no se quema y gratina estupendamente. Y esto es todo, nos vemos en la próxima receta. Hasta luego.